Fyodor Tostoyevsky en un minuto También apodado como demonio por Dasai, es el líder de las ratas y miembro de la decadencia de Los Ángeles. Es un personaje que destaca en especial por su vestimenta toda blanquita y por andar con gorrito cuando hay sol. Además, se mueve entre las sombras y cada vez que lo hace deja la grande. Es muy inteligente, rivalizando con Dasai y con Ranpo. Su personalidad es bastante tranquila, sabe tocar el cello y le gusta manipular a la gente, como lo hizo con el curita este. Es un antagonista bastante importante. Su habilidad es crimen y castigo, una habilidad bastante misteriosa pues no se tiene una descripción clara de esta. Solo se sabe que mata a alguien con solo tocarlo, lo que hace que me surja una duda. Si toca a Dasai, ¿qué pasaría primero? ¿Su habilidad se anula o muere Dasai? Dejen lo que piensan en los comentarios, yo creo que se anularía su habilidad. Y otra cosa, ¿notaron que corre como Naruto?